¡Muy buenas a todos! Soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro nuevo vídeo más sobre Megacorp y Stellaris, en el que hoy voy a explicaros un poco las mecánicas que hay de este nuevo tipo de gobierno que sacaron con el último DLC. Evidentemente habló de las Megacorporaciones. ¿Qué puedo contaros de ellas? Bueno, de primero ya te voy avisando que esto es DLC puro y duro, ¿vale? Esta parte que voy a contar en este vídeo va a ser DLC. En él estamos haciendo un nuevo tipo de gobierno que es, pues como os podéis imaginar, las Megacorporaciones, que es básicamente lo más llamativo del DLC, o al menos es lo que más han querido destacar. En el que jugamos una especie de megaempresa que termina gobernando todo un planeta y forma su propio imperio galáctico. ¿Y en qué se funciona esta respecto a los demás? Bueno, pues tiene ligeras mecánicas diferentes. De principio, ya de primero ya tiene unos principios bastante diferentes a los normales, ¿vale? Yo he dejado estos, por ejemplo, para dar un pequeño ejemplo, pero si le doy a reformar al gobierno podemos ver todos ellos. Aquí podemos ver cómo funciona, ¿vale? De primero va teniendo un líder cada 20 años que se va eligiendo a estilo democracia, solo que 20 años. Tiene una capacidad administrativa de un más 20 que, a decir verdad, no es mucho, pero ya tiene un pequeño puntillo a su favor. Aunque creo que eso tiene que ver un poco con estos exploradores privados. No, 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 no. Tiene que ver con la capital administrativa que era la corporación. Sí, 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 me he colado. Y bueno, lo que sí que tiene es un penalizador por el tamaño del imperio, que significa que esto, la mayoría de los imperios creo que lo conté en otro vídeo, pero este indicador de aquí significa que para las megacorporaciones prácticamente su tamaño está capado a la mitad de lo que debería de ser otro imperio. Es decir, los otros imperios pueden ser mucho más grandes que una megacorporación. La gracia que tiene la megacorporación es que, digamos, que está hecha para un poco entablar relaciones con otras facciones, otros imperios, o intentar, tanto de, yo que sé, tanto de manera agresiva como de manera diplomática y demás, creando sus, bueno, pues creando sus pequeños imperios, sus pequeñas delegaciones dentro de sus imperios, o directamente conquistándoles y convirtiéndolos en lo que serían unos vasallos, unos subsidiarias, la llaman en este modo. Bueno, aquí tiene unos cuantos ejemplos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, bueno, comerciantes libres como uno de los principios, bastante útil para alguien que se quiere centrar mucho, muchísimo en el comercio y ganar una enorme riqueza solamente en él. También los exploradores privados, que sobre todo, destaca sobre todo por el uso de la nave colonia, que es privada, porque te ahorras muchísimos recursos, porque ahora las naves colonias son muy caras, y con esto te ahorras bastante. Bueno, lealtad de marca, que es un típico de este de unidad mensual y demás. Luego hay otras ventajas más, tipo competición de espirada, ganan líderes, que esos son muy genéricos. El conglomerado de medios es un poco peculiar, bueno, un más 5 de felicidad se nota bastante ahora. Las franquicias para que las sucursales impacten menos en el imperio y, por lo tanto, no tengamos este indicador tan alto como ahora. Y aparte hace que los súbditos, bueno, el poder de los súbditos también se reduzca. Por lo tanto, también se influye mucho en el tamaño del imperio, a pesar de que sería rollo ficticio, ¿vale? Luego los puestos de comercio, pues eso, capacidad de nave estelar, eso muchos otros lo tienen, ¿vale? Luego aquí hay ya otros detalles un poco más agresivos para gente más autoritaria, tipo activos forzosos, que hace que los esclavos sean más productivos. Si son una compañía militar privada, pues fijaos, hay un tamaño del ejército y un mantenimiento del ejército. Esto es muy clásico, lo puedes encontrar en muchos otros estilos de imperio, pero con otro nombre. Contra artistas navales también existe, que es uno típico que creo que se llama Almirantazgo, creo que en otros principios de otros imperios. El Evangelio de Masas es uno muy particular de él, igual que el Legado Criminal, y voy a hablar luego de ellos más adelante. Porque estos dos, digamos que tienen, son como una especie de estilo de megacorporación distinta a una megacorporación normalita, ¿vale? Ahora mismo la que estáis viendo vosotros es McDonald's, ¿vale? McDonald's la ha hecho como una megacorporación clásica, es decir, está centrada únicamente en ganar riquezas, comercio, amistades y forrarse a través de esas amistades. ¿Puntos de qué tiene una megacorporación? Bueno, de primero, sobre todo en la parte diplomática hay un detalle muy a tener en cuenta, ¿vale? Podemos elegir, por ejemplo, mismamente estos de aquí, que sé que no me van a hacer ni una me ha hecho ni pizca de caso. Tienen esta nueva mecánica dentro de ellos, ¿vale? Pueden firmar con otros imperios un pacto comercial. Este pacto comercial, pues bueno, depende de varios factores. Aquí ahora mismo es simplemente porque no es amigable, pero como podéis ver, bueno, la opinión influye. ¿Cuántos pactos tiene? Si ya tiene un pacto comercial ese imperio, ¿no? Tenemos otros tipos de valores, por ejemplo, los militaristas normalmente no suelen ser muy comerciantes. Luego el valor comercial le ha ofrecido, pues significa que no puede beneficiarse mucho de tu pacto comercial. Que, o veis, como por ejemplo, en mi caso sí que se lleva mucho más de lo que perdería. Pero bueno, la distancia también influye. Y sobre todo el no amigable, que el no amigable es lo que más. Pero bueno, si en el caso en el que lo firmara, como por ejemplo ha podido ser este de aquí, que además es mi aliado, ¿vale? Este ahora tiene un trato... Lo diré, lo tiene por aquí además. Ah, bueno, el caso es que lo tiene, ¿vale? Roper tratado de migración, roper acuerdo de investigación. Bueno, probablemente este es porque además este está dentro de mi federación, ¿vale? Vamos a comprobar si este que este sí que también lo tiene que tener. Cerrar fronteras, ¿ves? Aquí está. Podemos romper el pacto comercial. Este, por ejemplo, lo tiene. Bueno, pues lo que hace es que a los imperios con los que has hecho un pacto comercial, puedes seleccionar sus ciudades, sus planetas. Por ejemplo, aquí es la capital de aquí de mi aliado, tan mona ella. Pelissius Primus, tan mona ella. Mirad, qué monita. Bueno, pues tiene una pestaña que os dije que la quería ver más adelante, que es la de corporación. Aquí está la gracia, ¿vale? Esto es lo que tienes como una nueva creación, ¿vale? Normalmente puedes crear una sucursal dentro de los planetas a los que tienes un pacto de comercio. Por ejemplo, creo que a lo mejor en Trappist, a lo mejor podemos verlo un poquito sin más. ¿Veis? Aquí, esto es como se vería desde el principio, ¿vale? Le darías a un botón de crear sucursal, como podéis ver, gasta una energía base y aumenta según la distancia y también puede reducirse según enfoques. Transacciones universales creo que es una de ellas. Aquí os dice un valor de la sucursal en sí que tiene el planeta si hacéis una. Es decir, si yo abro una sucursal, a priori me da 4,1 de energía. Luego, a partir de ahí, pues eso va a hacer que aumente más su valor comercial gracias a esto. ¿Qué tiene de gracia estos sucursales? Entonces, bueno, pues volvamos a ella. Cuando generas una sucursal, ya de por sí le estás proporcionando como unos beneficios a ese, a cambio de que él te da bastante valor de ingresos. Por ejemplo, yo hice una cadena de comida rápida, como es evidente en McDonald's, en el planeta este de Pelisius Premiums, y como podéis ver, le produzco, gracias a mí, él recibe 10 de comida y, bueno, mi mantenimiento es de 2. Además, le doy un trabajo de granjero y luego he creado un foro comercial que hace que el valor de la sucursal aumente un 25% y el trabajo de los comerciantes tiene un trabajo de comerciante más uno. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que estos dos edificios que tengo aquí me generan estos ingresos a partir de ello. Lo tenemos aquí, producción de recursos, el valor de la sucursal, vale, ya de por sí 47,76, pues el valor de la sucursal ha aumentado por ello, ¿vale? Luego es un impuesto de la federación que también me lo reduce, en fin. Pero digamos que esto es lo que yo le produzco y esto es lo que yo me beneficio. Como podéis ver, está limitado a unos cuantos bloques. Significa que, por ejemplo, ahora mismo, hasta que no aumente la población hasta 75, ¿vale? Hasta que no aumente la población hasta 75 no podría crearle otro nuevo edificio. Digamos que crearle un edificio a este tío lo que implica es que le estás beneficiando. Realmente es que le estás haciendo un beneficio a esta gente. El caso es que ellos, a cambio, también te dan a ti un beneficio mayor en cuestión de energía. Porque, a fin y a cabo, todo este dinero que estás ganando aquí de energía es lo que se está traduciendo aquí en créditos energéticos, en la parte que pone, creo que además, sucursales. Fijaos que con las sucursales que tengo ya gano 184 de energía. Bueno, casi 184,5. Fijaos. Es bastante bruto, ¿vale? Sí, es verdad, les das beneficios. Y a lo mejor si tú eres tu posible enemigo, pues igual no quieres hacerlo. Pero, por otro lado, el beneficio es bueno. También eso es un poco valorarlo si consideras tu enemigo o tu aliado. Por ejemplo, en Néctar Hope parece que también tengo aquí otro... Hace poco ha llegado a aumentar la población hasta 50, efectivamente. Por tanto, aquí le puedo construir un edificio más, como podéis ver, ¿vale? Aquí lo veis. Le podría producir un poco lo que a mí me viniera en gana. Puedo hacerle algo que, por ejemplo, hace que aumente el tirón de la inmigración y el valor comercial. No le vendría nada mal comparado con el foro comercial. Además, el planeta no sé en qué está orientado. Es un mundo rural, ¿no? Así que es una que está produciendo bienes de consumo, diestro y siniestro, ciencias. Es decir, podría ponerle este mismo y aumentarle su valor comercial. O podríamos mejorarle la ciencia, que gane y así 666, por ejemplo, en producción de ciencia extra. Así porque nos da bien en gana. O que produzca aleaciones. Es decir, digamos que esto es como una especie de beneficio que le haces a él a cambio de que puedas tú llevarte una atajada bastante superior en energía. Al fin y al cabo, como ya os recuerdo, las megacorporaciones. Y en este juego el mercado es tremendamente importante. Es básicamente, diría yo, que ahora gracias a él puedes hacer miles de cosas. Por ejemplo, fijaos, aquí ahora mismo me faltan minerales exóticos. Bueno, para eso está el mercado, para comprarlo. Es una gozada eso. Muy bueno. Aquí es lo que sería el punto fuerte de las megacorporaciones, ¿vale? La relación que pueden tener con otros. Significa también que estas subsidiarias que estás creando aquí, cualquier momento puede coger el enemigo y tirártelas. A eso lo proporciona un casus belli. Tú te proporciona un casus belli por haberte hecho ese embargo. Y le puedes convertir en una subsidiaria. Que una subsidiaria, a grandes rasgos, básicamente sigue siendo un vasallo, como puede ser este de aquí. Este tío, por ejemplo, ¿veis? Es una subsidiaria. Y hace que un 25% de sus ingresos energéticos me los da a mí como tributo. No tienen que darme demasiado porque estos dos son, creo que dos mierdecillas pinchando un palo. Bueno, fíjate. El puesto de súbditos más 28. No está mal, no está mal. Pero bueno, en eso funciona. Ah, incluso no estoy seguro si a los súbditos les puedo hacer... No tiene autoridad de corporación. Ah, vale, que esta es una corporación también, ¿no? Claro, seguramente es porque han adoptado mi ideología. A lo mejor también está pasado lo mismo, ¿verdad? Ah, no, buscadores espirituales. Esto no es una mega corporación. Voy a comprobarlo porque esto sí que... ¡Ajaja! ¿Veis? Le puedo crear una sucursal. Evidentemente no tengo el pacto comercial, pero mira, creo que podemos tenerle uno. A ver, firmo un pacto comercial. Ah, debe ser independiente. No he dicho ni mu, no he dicho ni mu. Pues fíjate, no me había fijado en ese detalle. Pero bueno, en definitiva es esto. Si quieres una expansión más o menos agresiva, a base de subsidiarias, conquistándole terreno, como lo hice, por ejemplo, a este cabronazo en su momento. Aunque más tendría que quitarle, que es un... Creo que este era un exterminador de... Un evangelista fanático. Merece la más muerte de destrucción. Y bueno, pues esta es la idea de las megacorporaciones. Traer el capitalismo a la galaxia. Evidentemente, como ahora no crecen mucho, este tipo de imperios no es que puedan crecer demasiado, pero ya no influye tanto, puesto que ahora los tipos de victoria van un poco en relación al número de población, en cómo va la federación, en cómo va el tema de la fuerza económica, tecnología, sistemas, cuánto ganas. En fin, que ahora hay otros factores que nos tienen que ser conquistar el puñetero mundo, ¿vale? Es un buen detalle que lo hayan hecho así. Así que, bueno, pues es una forma de jugar bastante interesante y me imagino en MPs bastante divertida, por el hecho de a ver a quién le beneficias, con quién comercias, con quién se lleva el comercio mundial... No sé, eso me parece un buen detalle, ¿vale? Y bueno, ahora quiero enseñaros un poco esto otro que hemos dicho que quería enseñaroslo ahora, que son los otros dos tipos de megacorporación que existen. Existe el evangelio en masas. Lo que hace esto es como una especie de, como bien dice ahí, dice... Esta megacorporación adopta una mezcla curiosa de valores comerciales y espirituales, en los que te crean trabajos, por así decirlo, es muy curioso, porque es como crean unos trabajos de sacerdocio a los que les puedes crear templos que hacen una atracción a la ética que tengas tú. Por lo tanto, tú podrías incluso con esto hacer sucursales que sean iglesias, que les generan valor comercial y a su vez también les hace que atraigan a la ética que tú estés. ¿En qué se traduce eso? Que habrá facciones dentro de su imperio que puedan ser bastante... Se vean influenciadas hacia lo nuestro. Por lo tanto, probablemente, si son de suficientemente fuerces, puedan llegar a cambiarse a ese tipo de ideología. Es bastante interesante. Además, creo que también generan... Creo haber visto en un diario de desarrollo que, sobre todo, generan bastante unidad. Y bueno, parece un detalle bastante curioso. Y luego uno que es bastante divertido, en mi opinión, pero también bastante complicado, que es el legado criminal. En la que es, digamos que es una especie de megacorporación... Bueno, es una megamafia espacial, básicamente. En la que, bueno, como podéis ver, tiene sus putadas, que dicen no puedes firmar pactos comerciales, no te puedes unir a federaciones, puede construirse sucursales en cualquier imperio regular, que no esté en guerra, bla, 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 bla. Pero bueno, lo gracioso de él es que no es que crea sucursales... ¿Qué es lo gracioso? Este no crea sucursales como tal, sino crea como sindicatos del crimen dentro de los planetas. Os lo voy a enseñar porque, precisamente, he estado probándolo bastante en una partida. Vale, tengo que salir al menú. Vale, salgo al menú. Cargar partida. Aquí, aquí, el cartel hat. Me hice ahí el cartel hat. Que es bastante peculiar, la verdad. Aquí estamos. A ver, creo que lo dejé como lo dejé. Sí, vale, el cartel hat. Esto lo estaba jugando con un colega, Carcagada Senpai, y he querido jugar un poquito solo, solo. No guardado de Carcagada, solamente quiero que veáis un poco. Vale, aquí hice otra megacorporación centrada. Pues eso, es un alegado criminal, con activos forzosos, como puedes ver, autoritarios y materialistas. Bastante diferente al que hice con el otro. Ahí está Nalyut Huta, que además, no es por decir nada, pero juraría que aquí yo era el líder del mercado actual. Sí, era el líder. Entonces, yo tengo una cuota de mercado más bajita, por ser el nexo del mercado. Además, a este se le podría reducir a otro 10% más. Por lo tanto, a mí me sale bastante rentable cualquier cosa del mercado. Pero bueno, esto es lo que quiero enseñaros de verdad. Tengo sucursales, como podéis ver. Las tengo realmente en, uno, en la capital del Interestelar, Nevorita Autocracy, y otro en Pelissium Primus, que creo que es... ¿Quién quiere ese gilipollas? De Pelissium Primus. Ah, justo, el vecino de al lado. Pero bueno, aquí está la gracia. Le voy a Neboria, por ejemplo. Esta partida no está tan avanzada como la otra. Y aquí tenemos un sindicato del crimen. Tenemos, por ejemplo, que estamos aquí con su planeta, al cual le veis que tiene un 100% de criminología, porque gracias a mí se le ha aumentado un 50, y luego tiene un centro de tráfico de drogas. Es decir, se le han juntado un montón de mierdas que le están pasando, gracias a que le estoy jodiendo a base de delincuencia. Esto lo que le hace es reducirle el valor comercial, le provoca más inestabilidad, que actualmente el tío aún así la tiene alta a pesar de ello, porque tiene bastantes servicios, pero tiene muchísima criminalidad. Y todo ese crimen que está generándose gracias a mí es crimen que el crimen, los ingresos, me los llevo yo. Esto es lo gracioso de estas corporaciones. Son muy puñeteras. Obligar al enemigo a ya no solo tener que estar vigilándose la estabilidad, porque le obligará a gastarse un montón de edificios en policía para cerrar estas sucursales, porque es verdad, pueden cerrar. Llega un punto en el que el crimen puede llegar a cero y te cierra la sucursal porque han pillado el capo de la magia y toda la pesca que tenías ahí. Como podéis ver aquí, veis que el valor comercial del planeta es tanto, lo multiplica por el índice del crimen que tenga y eso es el beneficio que yo me llevo. Aquí como podéis ver tenemos otro ejemplo, aún más rentable que tengo aquí, porque aquí hay más población y he hecho un poquito más de puñeta. Fijaos que aún así tiene menos crimen. Tiene aún menos crimen y aún así me genera más por la cantidad de recursos que genera. Es genial, los sindicatos del crimen me son bastante divertidos. Me ha hecho gracia que encima el cartel HAT sea el que se haya llevado el mercado mundial. Luego, algo que sí que podríamos decir, que este por ejemplo es el que hizo Carcagadas, fue otra megacorporación, muy parecida a la que yo hice antes con McDonald's, es en ese rollito, pero algo que sí que quería enseñaros es que las megacorporaciones, entre ellas, por ejemplo, yo no le puedo meter una megacorporación. No tiene, ¿veis? Tiene que ser una... Tiene que ser otro imperio que no sea una corporación para poderle meter un sindicato del crimen. Creo recordar... No estoy al 100% seguro ahora mismo, lo voy a confirmar, pero me parece que entre megacorporaciones... Hostia, qué movida. Acabo de bajar la barra. Es la primera vez que veo eso. Qué movida. Vale. Vale, creo que tengo aquí una megacorporación al lado que me parece que hicimos un pacto de comercio. Quiero enseñarlo porque me suena a mí que puedo meterse... Una megacorporación puede meterse en otra megacorporación. Me parece. Voy a estar mirando. A ver, creo que... Sí, tengo un pacto comercial. Por tanto, por ejemplo, en Neboria, creo que... No, ahí no tiene autoridad de corporación. Efectivamente, pues no. Ya decía yo, digo yo, no me sonaba a mí que pudiera hacer un pacto... O una subsidiaria dentro de la megacorporación porque no tendría mucho sentido siendo competencia. Pero, bueno, no sé por qué exactamente entonces para qué serviría tener un pacto de comercio con esta gente. Iguales, a ver, si rompe nuestro pacto con este imperio obtenemos algunas sucursales en su imprenta puede usar expropiación en casos poli contra nosotros. No, no estoy a 100% seguro por qué podría utilizarlo. A lo mejor depende mucho del tipo de megacorporación porque sé que otras son más competitivistas. Esta, por ejemplo, creo que es muy parecida a la mía, creo. Ah, no, todo lo contrario. Son unos capitalistas despiadados. Creo que algo tiene que ver que él puede meter subsidiaria seguramente. Yo no, quién sabe. Tendré que investigar eso un poquito más. Pero, bueno, espero que más o menos os sirva un poco de revisión un poco de lo que es el nuevo DLC de Stellaris. Con los anteriores vídeos prácticamente creo que puedo haber expresado en mi opinión todo lo que deberías de saber del nuevo DLC. Creo que ha abarcado todo. Más adelante haré una review sobre todo lo que he visto del juego, ¿vale? Porque al fin y al cabo hasta el día 6 no puedo hacerlo. Y nada, espero que os hayan servido estos tutoriales un poco para aprender lo nuevo y que, nada, cuando venga la expansión lo pilléis con ganas tanto como lo he pegado yo porque la verdad es que yo le he echado un montonazo de horas al juego. Así que nada, amigos. Un enorme saludo, ¿eh? Y adiós.